...pero no se lo alcanzo a ver ¡Despierta! ¡Vamos, escorpión! ¡Seguénate! 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 ¡Ay! ¡Seguénate! ¡Vamos a ver los golpes finales! ¡Ya cayó! ¿Dónde estarán esos pinches insectos? Parece que corrieron Bueno, ni pedo Adentro Hay una capilla O eso parece, por lo menos Enemigos Es escorpión, otro escorpión Voy a subir una bebida Porque Me alcanzó a golpear un poco O sea, unas nutacolas ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? Toma 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 Esta casa O capilla O capilla Eso Ya marqué un punto Ya puedo venir para acá Cuando quiera En viaje rápido Oh, aquí hay aceite Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo entrar Desde el techo Santa madre de Dios Que son zombies Que cosa de extinción Que cosa de extinción Venga Ah, este es legendario Legendario Le toca el crítico Huevo Ok Creo que fueron todos No Verga Son varios Muere A otro legendario Es el canto Solo por más Madre Se está lleno Aquí de estas cosas Otro legendario ¿Qué pedo? Está ese Eso lo queda El legendario De acá Ya, muerte ¿Qué es esta? Una pieza de armadura Ghostslayer Combat de Armo Reduce el daño De los Gowls En 15% Ah, qué chido Ok Sale lo que trae Y a Pepe Nada Más Se me da otra pieza De la armadura Genial ¿Qué más das? Por aquí Voy a matar Otro legendario Creo que entré En una zona Muy conflictiva Ah, no vi No vi que era Era una pistola Pero no vi que era Ah, vi que hacía Esto lo checo Esto lo checo A ver Esta pistola Pistola Aquí está No, esta es la que traigo Esta Stalker Si no tienes Ningún combate Aún Incrementa La punta Del VAT Pero Un costo De AP Ok O sea Disparo mejor Mientras no Entre en combate Pues no tienen Un uso Que digas Muy chingón Entonces Ah, ¿qué es eso Que brilla? Una llave Voy a prender la luz Porque está cabrón Madre Es que matadero hice No mames Ah, madre A ver Cómo salgo De la capilla Se pareció Un poquita Recy de Neable De esta puerta Mi cachorro Vente Vente cachorro Ah, había aceite En el suelo Pude haberlos Matado Explotándolo Ok Pero también Qué bueno Que no lo usara Porque hubiera muerto yo Una bolsa Con dinero Vamos a agarrar Todo lo que podamos No se ve No se ve ninguna escalera Ni nada Ay, estoy en pasillo Voy a pasarle Ítemos al cachorro Porque parece que estoy cargando Mucho El cachorro también está cargando A ver es cosa Voy a pasarle lanzamisiles Un rifle sniper Y otra pistola Ya me puedo mover mejor Ok Que vamos Cachorro Ay, ven conmigo Vamos Aquí hay una caja De explosivos Aquí hay un papel Una caja fuerte Estaba abierta Una radio Él no tiene señal Ok No hay nada En la capilla Vamos Vamos Esta caja de explosivos Ok Ya estoy cargando Mucho otra vez Pero parece que no hay enemigos Podemos ir un poquito Más lento Voy a grabar Porque no voy a hacer Que salga algo Ok Ya salimos Chicapilla Estuvo bien dura Ok Vamos a ir a dejar las cosas Que traigo Ahí está Al santuario Al santum Santorum El santuario Me atacaron De tres legendarios Ahora Pegados Normal Me dieron Piezas de varias armaduras Te dije normal Ya vengo a dejar las cosas Vamos a dejar Las cosas Estas Ahí Dejé 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 Te rompieron La armadura Si Fíjate que Hacen eso Que no me hicieron Mucho daño Con la armadura No creo Cómo se llaman Las piezas de armadura Power Se llaman Siempre No O test No No Dejé Dejé Se entonces Creo que Eso se llamaba Neckes Creo que me chingaron un brazo Y el casco No traigo casco Pero a ver si no lo traigo en el inventario No Se llaman X las piezas de esta armadura Aquí está el brazo izquierdo Me falta el casco Aquí vamos a arreglarla Bueno el casco Esto es esto Esto La pechera está bien A la izquierda está bien ya Ok Vamos a dejar A ver si lo que traigo Pero recordó salirme de la armadura cuando hago eso Y vamos a dejar las armas Le agarro muchas cositas A ver Venga a tirarme con el puro VAD y la escopeta Para estar recolectando cosas allá Bueno es porque los zombies se harían navajas No mames Un zombie No ocupa navaja Vamos a dejar aquí Las curaciones que me llevé Pero como estaba haciendo negocios Me llevé todas las curaciones Para estar las vendiendo Y el personaje vende drogas Para conseguir dinero A un sinoloense Ah wey me los voy a llevar Y me voy a llevar este impact Voy a dejar varios 206 Voy a dejar 90 Tengo que ir con 16 Ok Acabo de echar una cistecita De 8 horas Para irme con el bono A matar insectos Ok ya no me ha terminado de dormir al personaje Y hasta aquí voy a dejar el video Que voy a titular Mi duro viaje hacia la zona radioactiva Vamos 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 Carga 4 horas Es un sueño profundo Hacer compartir video Si tiene por lo menos 5 likes Le voy a subir la parte donde estoy jugando Mis aventuras a la zona radioactiva Mis aventuras a la zona radioactiva Mis aventuras a la zona radioactiva Ok ya tengo el bono L уж 모모 Hace 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 1